... Uno de nuestros espacios hoy tiene que ver con tratar de pensar el cierre de listas que ocurrió el fin de semana pasado. Fundamentalmente porque durante muchísimos meses especulamos los periodistas, también la dirigencia política, cómo iba a cerrar las diferentes listas. Y esto tiene un impacto directo no solo en la elección de noviembre, sino también en los posicionamientos que se vienen para los cargos ejecutivos del año 2023. Hay que recordar que en estas elecciones la REJO va a estar eligiendo la mitad de la Cámara de Diputados, 18 legisladores, en 7 departamentos. El que más se destaca por una cantidad de legisladores y por cantidad de habitantes es Capital, que elige 8 legisladores el próximo 14 de noviembre. El primer dato que dejó el cierre de listas tiene que ver con la definición del oficialismo. El frente de todos logró en Capital presentar una lista de unidad. Esta lista de unidad tiene varios aspectos para resaltar. El gobierno, si se quiere en algún punto, no pone en los dos primeros lugares, Tere Madera y Juan Carlos Santander, dirigentes tan directamente vinculados al gobierno. Es cierto que son dirigentes que han respondido políticamente al quintelismo, pero no son quintelistas, si se quiere, de pura cepa, por llamarlo de alguna manera. Cosa que uno sí puede marcar en referencia a las figuras de Lourdes Ortiz, que aparece en tercer lugar, y de Carlos Machicote, que aparece en cuarto, que son dos dirigentes que directamente uno tiene claro que están alineados desde hace muchísimo tiempo con ese espacio político dentro del peronismo. Este gesto del gobierno también tuvo que ver con la apertura de la lista. La apertura de la lista marca la incorporación de la doctora Romina Cuello, de Cresencio Bottiglieri, Romina Cuello vinculada al trabajo del COE, Bottiglieri vinculado a la Cámara Empresarial, y la figura de Cacho Luna, el presidente del Consejo Económico y Social, que se suma desde el espacio, si se quiere, desde el peronismo más tradicional. Estos diferentes nombres marcaron el intento del gobierno de presentar una lista de unidad. El nombre que, indudablemente, más llama la atención que se queda afuera es el de Facundo Puy, porque el concejal Puy había pedido estar en la lista, había hecho varios actos, inclusive, donde había hablado de esto, y hay toda una expectativa del impacto a largo plazo que esto va a tener. Hay que recordar que la figura del concejal Facundo Puy también tiene que ver con la figura de su padre, quien es el ministro de tierra, Ariel Puy, un hombre que ha tenido una trayectoria muy importante dentro del peronismo, en algunos momentos por los cargos que ocupó, en otros porque fue uno de sus principales operadores políticos. Y acá la gran duda es si esta lista de unidad en capital no va a tener ninguna travesura el 14 de noviembre. Es decir, si todos los que aceptaron que declinaban candidaturas para permitir justamente la lista de unidad, el 14 de noviembre realmente juegan y fuerte para que el peronismo gane. Y un dato más, el Frente de Todos logró unidad en capital, no logró la misma unidad en el interior. Lo de Chepes es el dato más significativo. El candidato a intendente, perdón, el intendente Cristian Pérez, que es candidato a diputado, no va por la lista oficial, no va por el Frente de Todos. Ya nos vamos a meter en los acuerdos de boleta que se pueden venir. Pero este dato de Cristian Pérez por fuera del oficialismo, aunque acompañando a Pedrali y a Ricky Herrera, habla un poco de que en el interior no se logró esa unidad que se había pregonado tanto en la capital y que finalmente se concretó. Uno de los datos es el Frente de Todos, ver cómo funciona, si hay travesuras, no hay travesuras y por otra parte esta unidad en capital que no se dio en el interior. Después viene la oposición. La oposición negoció hasta último momento la posibilidad de una lista de unidad y que esa lista de unidad, la gran discusión era, ¿la encabeza una radical o un radical o la encabeza Felipe Álvarez? Bueno, esa discusión duró días, meses, horas, no lo lograron resolver y van divididos. Por un lado está el espacio de Hay Futuro, La Rioja, que tiene a Felipe Álvarez como primer candidato, y del otro lado está Vamos La Rioja con Gustavo Galván como primer candidato a diputado provincial. Acá hay mucho para recorrer. El primer elemento es qué va a pasar con el Estamento de Diputados Nacionales, porque la decisión de Julio Sáenz de declinar su candidatura genera la incertidumbre si el espacio de Felipe Álvarez, que no va a tener candidato a diputado nacional, va a apoyar o no a Juan Amado. Y acá hay declaraciones contradictorias. Nadina Reynoso, que es la segunda de esa lista, dijo, yo a Pedrali no la voto. Y por otro lado dijo, yo estoy pensando en si apoyamos a Juan Amado o no. Y hoy mismo, hoy miércoles, Felipe Álvarez dijo públicamente que no hubo acuerdo porque los radicales solo defienden su quintita y no tienen vocación de poder. Entonces, con esos discursos, uno parece más cercano a votar a Juan Amado, otro no parece tan cercano a votar a Juan Amado. E indudablemente esa lista, la gran sorpresa fue la incorporación en el tercer lugar del doctor Alberto Paredes Urquiza, ex intendente de la capital, que venía trabajando con el radicalismo hasta la semana previa. Pero en el cierre de listas apareció en el espacio de Felipe Álvarez. Del otro lado, Gustavo Galván, Teresita Luna, Nani Salfeder, la doctora Cristina Salvedes, secretaria legal del municipio. Y en tercer lugar, la figura de Nacho Grando, dirigente del PRO. Son los armados principales, también va a haber candidatos del PRO, va a haber candidatos de los libertarios, que hace un ratito charlábamos. El Partido Comunista presenta a sus propios candidatos. Un escenario interesante para ver si esta división de la oposición termina diluyendo el voto, antioficialista o no. ¿Por qué? Porque hay que recordar que los tres nombres de las principales tres listas son exactamente los mismos que en 2017. Tere Madera con Ricardo Quintela en 2017, hoy Tere Madera con Juanqui Santander. Y en 2017 Gustavo Galván fue el primer candidato del radicalismo y el primer candidato del peronismo disidente fue nada más y nada menos que Felipe Álvarez. Son los tres mismos nombres cuatro años después. La duda. ¿Serán los mismos resultados? Y ahí es donde uno empieza a analizar o pensar. Y gran parte de que sean o no los mismos resultados tiene que ver con el tercer tópico que les queremos plantear hoy. El oficialismo está sosteniendo públicamente y lo va a hacer judicialmente que hay un decreto del expresidente Mauricio Macri que no permite que más de una lista del estamento provincial adhiera al estamento nacional. Es decir, que la candidatura de Gabriela Pedral y Ricardo Herrera solo pueda ir adherida en su boleta, pegada, la candidatura, por ejemplo, en capital de Tere Madera. Bueno, el Frente de Todos dice, eso no es legal. Eso no es legal porque se mete con la competencia de las provincias de su sistema electoral. Y ellos dicen, si el comunismo quiere adherir a la boleta de Enrique Herrera y Gabriela Pedrales, que lo haga. Y si el espacio del intendente Cristian Pérez en Chepes quiere adherir, más allá de que no sea la boleta oficial, también que lo haga. Y ahí aparece un efecto traccionamiento de votos. ¿Qué es esto? En general, cuando uno vota un estamento, termina votando el siguiente. El corte de boleta no es un fenómeno tan común en las elecciones, en ningún lugar y en La Rioja tampoco. Por eso el oficialismo está tratando de pensar en la posibilidad de que la justicia diga que pueden poner varios candidatos a diputado provincial. Un fenómeno de colectoras, si se quiere, en una versión diferente y que ya está generando desde la oposición un reclamo público por decir que es inconstitucional. En esa judicialización del debate, indudablemente, se va a venir gran parte de la discusión posterior y de las próximas siete semanas, que es lo que falta para que votemos el 14 de noviembre. Último punto. Me parece que todos tenemos claro, pero hay que decirlo con más firmeza, estas son las elecciones más importantes, no las PASO. ¿Por qué? Las PASO no definen nada institucionalmente más que la instancia de pasar a las generales. Pero ahora el gobierno provincial se juega, nada más y nada menos, que la composición de la Cámara y después de la muy mala experiencia que tuvieron con la vicegobernadora Florencia López, que con sus nueve legisladores trabó la posibilidad de la reforma constitucional, si el oficialismo tiene mayoría de los dos tercios, es decir, llega a los 24 legisladores, va a contar con la cantidad de votos necesarios para poder avanzar con la reforma constitucional. Y está el otro dato, el dato político. ¿Quién gana en capital? ¿Cuál es la verdadera oposición? Si gana Felipe Álvarez, ¿se transforma en el candidato natural para ser candidato a gobernador? Si gana Gustavo Galván, ¿ratifica el liderazgo político Inés Brisolidoria? Y hay que pensar que el radicalismo va a imponer el candidato a gobernador en 2023. Si le va muy bien al oficialismo, si le va muy bien al peronismo, Quintela larga al día siguiente su candidatura de reelección para el 2023, se viene una elección que define muchísimo más que solamente 18 legisladores, que empieza a definir el mapa político que nos va a regular por los próximos dos años. Y aunque parezca mucho tiempo, dos años a veces se pasan muy rápido y más en la política riojana. Quédense con nosotros en Contacto Estrecho. Te seguimos contando algunas cosas que nos parecen importantes. Gracias. 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 Gracias.